Cuando hablamos del liderazgo en la mujer, podemos hablar de distintas facetas en las que se están desarrollando y que se han desarrollado históricamente. Creo que es meritorio mencionar a mujeres que están destacándose por su aporte significativo, no solamente a los que están a su alrededor, sino también a la misma sociedad. Está con nosotros Viesca y Karen Celeberti, que es directora de Miss Nicaragua y también Ana Marcelo, Miss Nicaragua 2020, porque se va a dar un foro de liderazgo que se llama El Poder de Ser Mujer. Un abrazo grande en la distancia y feliz año para las dos. Un gusto siempre estar con ustedes en Voz TV de Sol a Sol, específicamente con vos. Gracias por compartir siempre los temas que son importantes para nosotros de la plataforma de Miss Nicaragua, gracias a toda la producción de Voz TV y a todos ustedes por hacer eso posible, que podamos llegar y enviar mensajes que son importantes en el desarrollo de nuestro trabajo. Karen, una cosa importante, yo creo que para la mujer es un reto mayúsculo asumir algunos roles de liderazgo, pero entonces es doblemente meritorio las mujeres que logran sobrepasarse a esas barreras y destacar y con su trabajo influir de manera positiva en la sociedad. Sí, bueno, yo creo que el liderazgo de la mujer, el liderazgo que son prácticamente algunos conceptos que hemos tratado tratando de aclarar un poco el liderazgo, el liderazgo no es solo de la mujer o solo del hombre, pero el liderazgo es una cualidad innata a las personas, pero las mujeres tenemos cualidades específicas que nos hacen muy meritorias de ese liderazgo, pero que también tenemos que abrazar esas cualidades que tenemos y esas diferencias, lo que le llaman los académicos, los rasgos distintivos, abrazar esas cualidades que tenemos como mujeres y esos poderes que tenemos y realmente darle ese valor que tienen para ser líderes. Porque cuando pensas en dureza, en otras cosas, pero nosotros las mujeres lo hacemos de otra manera y yo creo que es bien importante transmitir ese mensaje a las jóvenes mujeres. Hemos tenido nosotros el apoyo de Kaiser University para la realización de este foro con la Máster Nubia Granja, que es una académica experta en el tema y fue impresionante que hicimos un foro con las candidatas y fue impresionante lo que surgió a partir de eso. Entonces yo creí que era posible y hablando con Ana que lo hiciéramos también a nivel de las candidatas latinoamericanas. Latinoamericanas en este momento no solo son candidatas latinoamericanas, sino también Portugal e invitamos a un grupo de ellas y todas aceptaron y estamos contentas de poder estar con ellas. ¡Qué bien! Muy contentos de estar y agradecidísimas con los directores internacionales. Estamos ahorita presentando en imágenes, no sé si ustedes las están viendo, pero Ana Marcelo, ¿qué significa? ¿Y cómo va a funcionar este foro? Va a ser un foro abierto, van a tener las personas que estén interesadas, hombres, mujeres, poder verlo, poder ver las ponencias, las posiciones de estas jóvenes y también de las personas que van a participar como expositoras. ¿Cómo funciona? Tal vez nos explicas esa parte, porfa. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar compartiendo con ustedes a través de la pantalla de VozTV. Para mí representa un gran logro que 14 reinas estemos compartiendo nuestras historias y los retos que hemos tenido que afrontar a lo largo de la vida. El foro está abierto al público, pueden participar hombres y mujeres, como les mencionaba, vamos a estar 14 reinas y se pueden inscribir. Está abierto al público, pueden ir a las plataformas digitales, a las redes sociales de Miss Nicaragua, ahí encuentran el link de inscripción. Es súper fácil y listo y están listos, solo se inscriben y listos para participar este 16 a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Ana Marcelo, por tus comentarios. Karen, cuando hablamos de este evento, es el primero, me imagino, este año y con esas características. Yo por lo menos no recuerdo uno que se ha realizado con Reinas de Belleza. ¿Cuál es el fin de esta propuesta, de esta iniciativa? Pero yo creo que los fines los fuimos integrando con las reuniones previas que las candidatas tuvieron junto al grupo que estamos, digamos, de alguna forma apoyándolas en lo que están haciendo. Tuvimos la iniciativa desde Nicaragua, pero no era un fin más que el de compartir y el objetivo principal de aprender más sobre liderazgo y cómo ellas accionan ese liderazgo dentro de las plataformas. Pero ha sido tanta riqueza de los eventos y de las reuniones que se han suscitado que creo que es esto algo que puede crecer con el tiempo y he recibido mucho interés de parte de otros directores de hacerlo, incluso en otros idiomas. Pero vamos a ir poco a poco y yo creo que espero que resulte como nosotros esperamos que resulte y, por ejemplo, el interés más importante ahorita es que hay que reconocer ellas mismas en el autoconocimiento, reconocen sus cualidades con las que pueden ejercer su liderazgo aprovechando la plataforma de mejor manera. Ana, Marcelo, un tema que yo creo que ahorita que estaban ustedes hablando, me imagino que hay un propósito de cada una de las candidatas y creo que la experiencia que ustedes le puedan compartir a los y los nicaragüenses y de otros países que puedan estar conectados va a ser valioso. O sea, si me pudiera yo explicar un detalle, llegar hasta donde estás ha significado todo un esfuerzo por la historia que conocemos de vos. Esas experiencias creo que van a ser de un aporte significativo para los que estén interesados de este foro o los que vean el foro. Claro que sí, va a ser muy enriquecedor para todos, tanto para las reinas como para los espectadores. Por mucho tiempo se nos ha hecho creer que nuestras cualidades como mujeres son una debilidad y a través de este foro vamos a demostrar que no es así. Hay muchas reinas que han tomado esa posición de liderazgo asumiendo esas cualidades y convirtiéndolas en fortaleza. Y ese es el principal objetivo de este foro, transmitir este mensaje a esas futuras generaciones, a esas personas que ya nos están viendo, a esas niñas que nos están viendo. Porque a mí me hubiese encantado escuchar algo parecido cuando yo era muy pequeña. Entonces estamos asumiendo este reto. Como estas mujeres, estas 14 mujeres, estamos accionando desde estas plataformas de belleza, que es la que hemos escogido, porque hay muchísimas plataformas. Y el gran reto que hemos tenido que sobrepasar, asumiendo nuestras cualidades, nuestros rangos distintivos, como decía doña Karen, que es estar abiertas al diálogo, la empatía, la comunicación, el trabajo en equipo. Y eso es lo que le queremos transmitir a las demás personas y también que nos vean desde una perspectiva más humana. Porque a pesar que somos reinas de belleza, somos humanas, somos mujeres que sentimos, que tenemos sueños, que tenemos metas y que estamos llevando esta responsabilidad a la acción. Bueno, Karen, una última consulta. Yo imagino que debe ser un tema, a lo mejor de alguna de las candidatas debe conversar o debe en sus ponencias o en su experiencia hablar sobre el COVID-19 y de qué manera ha impactado en cada una de las candidatas y de las personas que van a ser parte de este foro. Va a ser un tema, me imagino, del que se va a conversar mucho en este foro. Pues es más de liderazgo, ¿verdad? Puede ser que alguna de ellas toque el tema de cómo ha ejercido su liderazgo en sus ponencias. Cada una de ellas va a tener sus ponencias y después vamos a tener un tapa de preguntas y respuestas. Digo yo, en las ponencias, cada una puede ser que toque este tema de COVID-19, ¿verdad? Porque evidentemente es un tema, no te imaginas lo candente que esté en mi vida ahorita, pero yo creo que los caminos llevan a Roma. Estás haciendo una forma tecnológica, un encuentro entre ellas, también el hecho de la pandemia lo ha permitido. Entonces, bueno, ahí va el camino, pues, ¿qué es lo positivo que nos deja todo lo que vivimos en la vida? Y cómo con sus cualidades como mujeres han podido sobrepasarlas. Hay capacidades que todos los seres humanos tenemos, como el de resiliencia, pero ¿qué tenemos las mujeres de especial que podemos ofrecer al mundo? Y identificarlo un poquito más y cómo ocupamos esas cualidades. Entonces, sí, el COVID es un tema importante, pues. Entonces, quería, quería justo antes de pasar. Por favor. Contestando bien tu pregunta, especificarle a la gente cómo deben, cómo van a participar y cómo va a ser la transmisión. Es muy importante. Mira, nosotros vamos a hacer el foro vía Zoom. Entonces, la gente tiene que inscribirse para que reciban su notificación. Exacto. Entonces, esa inscripción va a ser a través de un link donde tengo una información. Este link lo pueden encontrar en el Facebook, en el evento de Mi Nicaragua, en el evento del foro dentro del Facebook de Mi Nicaragua o en las redes sociales de Mi Nicaragua. Yo no sé si te lo puedo compartir en algún momento para que ustedes lo compartan ahí en algún GDC o algo. De acuerdo. En ese link, en ese link entran, se informan y después les hacen llegar. Kaiser University les va a hacer llegar la información, cómo acceder. Pero se transmite a través de YouTube. Excelente. Bueno, sería, creo que sería, sería bueno tal vez que nos compartas el link y nosotros acá. Claro. Mirar el mecanismo, cómo lo hacemos llegar a nuestros televidentes también. Bien, Karen, entonces insistamos en la fecha, porfa, y la hora. 16, sábado 16 de enero a las 10 de la mañana, hora nicaragüense. Desde Nicaragua para el mundo. Muchas gracias a Karen, muchas gracias a Ana Marcelo por esta invitación y vamos a estar pendientes de este foro. Abrazo a las dos. Abrazo a las 10 de enero 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 a las